¿Cómo es posible que convirtamos este plenario en esta serie de intervenciones que no producen absolutamente nada al país? Y que saquemos este billete de 10.000 colones con los colores universales, el verde, con un mapa de Costa Rica con el otro color universal, morado, con el hombre del siglo, don José Figuérez Ferrer, con el equipo del siglo, deportivos a prisa. Pero por favor, compañeros, aquí hay mucho que hacer, aquí tenemos mucho que trabajar. Y no puede ser que nos desgastemos como lo hemos hecho todos estos días atrás, sin poder sacar la tarea como lo han anunciado los jefes de fracción. ¿Qué problema, Corella? ¿Qué problema que la corrupción del PAC es distinta a la corrupción de los gobiernos de Liberación Nacional? ¿Cómo es que se miden las corrupciones de un gobierno que dictó que venía a hacer el cambio y que no se ha agotado, como lo ha demostrado usted, diputado Corella? Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo y evitar este tipo de discusiones en este plenario legislativo. Gracias.